Que se pasen los días Yo me quiero a perder Que vencer tu alegría Aquí no tienes que hacer No puedo seguir Eres tan falsa como intentarlo Una vez más toda explicación Se puede desarmar Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir No puedo seguir Eres tan falsa como intentarlo Una vez más toda explicación Se puede desarmar Vamos a seguir 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 Vamos a seguir